ya se ve cuando viene buscando Castro golazo sin complicaciones el guardián que ya despeja a luchar Castro el duelo será con el Nico Ramírez bien Castro aguanta muy bien se va apoyando en Vera se mete al área atención Vera el centro buen toque para Castro con el 7 va Castro contra Presotti le va a ganar en velocidad pero claro que le va a ganar se mete en el área casi penal atención sigue enganchó Castro está hace un golazo tiró gol gol no le beneficia mucho en generarse espacios en retroceso de Pini cuidado va Jaime ojo con Jaime buena pelota para Castro en el tanto es como que lo perdió también le ganó el número 10 a Regues la pelota lo pasó al central a ver pasó muy bien Castro pisó el área viene Castro por el segundo gol 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 ya está Castro en el área se viene Palacio sigue Palacio viene el centro contra la extensión canto gol 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 Fájate el paso Fájate el paso ha infiltrado Barbaserini pasó Corté le pegó abajo Brian Castro y gol gol Federico Castro Castro y gol Castro y gol Castro y gol Castro y gol Castro y la carrera, Castro se perfila Castro y la derecha, gol ¡Gol! Actores, está Castro En 40 minutos, le va a pegar con pierna derecha Le va a pegar Gol de Curicó ¡Gol! Victoria de Curicó, toma distancia Atención, Briladricha de Federico, acá está Castro Atento, Dituro, le pegó ¡Gol! Con suspenso No viene Castro, aquí está Federico, Federico Aquí está Castro, Castro ¡Castro! ¡Palo suena! Muy bien su movimiento Viene, viene, viene con todo Castro Lo quería empujar Huerta, lo esperaba Lanaro Acá está uno de los buenos jugadores del partido Castro, buen toque de Federico por la derecha Se va a sumar por acá Jardín Alá, Pablo Parra Abriendo el balón para el palestinista Este es Federico, pasó Castro, centro para Vera, gol ¡Gol! ¡Gol! Está más cerca de la dirección Atención, que aquí se viene Castro Por dentro está Vera, centro de Castro Para Vera, Vera y el primero Castro, ya vamos con el otro cambio Castro que domina en el área Se viene Castro, se viene Castro Escapa, tiró El arquero, el córner, Galván Por fuera, atención con la carga de Castro Pelota profunda de Federico, viene Castro Castro, cayó en el área Atención con el Cureco, va a levantar centro Está Castro, encima línea Buen cambio de frente para Castro Viene Federico, Castro en el área ¡Castro! Viene Castro, pasó entre dos La plataforma Sama Senjo, Dematay, solo Palacio por izquierda Dematay, le entrega por derecho Para Castro, Federico con el centro Va para Senjo Cortés Otra vez viene Fernández Quiere doblar con Soto Lucas Arriba Va, se espera Carritos, Espinosa Nademarca, Espinosa Balón para Castro Se cambia de perfil, es hecho por dentro Con qué facilidad avanza Curicó Cortés estuvo notable Porque era el segundo Del equipo Castro va, se filtra en el área Aguanta Castro, buen giros Gran jugada Castro Y el otro Castro Responde Matías Ante el... No me gusta Vos sabés que señaló Sí, el punto penal Va Castro Viene Federico Metía Castro Se la va a llevar el 7 Va Federico, va Castro Falta Clara infracción Contra Castro No tenemos a Alberto Isi A través de Twitter Ahí destacando al mejor de este partido Hashtag jugador experto Isi Cuando viene Curicó unido Al centro, al área Se quedan todos Veras Unos por no Querían avanzar Querían llegar Buen segundo tiempo Cuando viene Federico Castro 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 El área Castro Castro Va a rematar Notable el portero Notable el portero Alexis Decerba Lucero por adentro Castro, Castro Castro A ver qué inventa Federico Se mete en el área Federico Castro que ganó Tiro Por arriba Se viene la lepra Se viene Abrieron a la izquierda Para Castro Castro La va a meter Contra el área Castro Lindo centro Está Juan Lucero La perdió Bismar Le quedó Castro La devolución Es para el goleador Viene Castro Enganchó bien Castro Lapid imperial Está el segundo El tercero Perdón Se lo perdió Negri Uy Cuanto terreno Tiene Castro Viene Castro Para el tercero Lo puso a escobar Ahí Ojo Qué lindo Pasa Atención Se mete al área Federico Castro Ahí está el enganche De Castro Castro Que gana Lila de fondo Castro Juega cinco Imperiale Castro Viene Federico El centro de Castro Sigue imperiale Afuera Media vuelta De Castro Centro de Castro Paserín Es que no hay partido Tranquilo Vanauco Es verdad Acá viene con todo Con furia Con el co Por la izquierda La regaló a Castro Y va Castro va Mirá vos Y Castro Puede cantar El segundo Castro Que la tira Larga Castro Tiró Por arriba Del travesaño Se la En generarse espacios Con el proceso De Pini Cuidado Va Jaime Ojo Con Jaime Buena pelota Para Castro En el tanto Es como que lo perdió También le ganó El número de esta A Regue La pelota Lo pasó al central A ver Pasó muy bien Castro Pisó el área Viene Castro Por el segundo Gol Buen toque para Castro A correr con el 7 Va Castro contra Fresotti Le va a ganar en velocidad Pero claro que le va a ganar Se mete en el área Casi penal Atención Sigue enganchó Castro Está hace un golazo Tiró gol Gol Ya se ve Cuando viene buscando Castro Golazo Gol Sin complicaciones El guardián Que ya despeja Al luchar Castro El duelo será con el Nico Ramírez Bien Castro Aguanta muy bien Se va apoyando En Vera Se mete al área Atención Vera El centro